Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinal Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Ay, corazón espinal Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Ay, corazón espinal Ay, cómo duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Escúchame, escúchame Si de hecho de mí está mi corazón Dime por qué, dime por qué De todas no tempran mi corazón Piénsalo este sueño Piénsalo por qué No me queda el sueño Espérame, espérame Nada de muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden llenarán de entre ti Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Lae no, lae no, lae no Lae no, lae no, lae no Me he olvidado, me he olvidado Dime que hiciera que era esto de ti Olvidar, me he olvidado Yo no vete mundos para mí Peña de cabrón